Tercera parejita que viene desde Villamella, se trata de Los Vélez, tu nombre cuál es? Jonathan Vélez Jonathan y tu esposa cómo se llama? Yocaira Mota de Vélez De Vélez, ¿dónde conociste Yocaira? En Villamella ¿Qué estaba haciendo Yocaira cuando la viste por primera vez? En una fiesta ¿En una fiesta? ¿Con qué motivo? ¿En qué lugar? Una fiesta con sus amigas y eso ¿En dónde? Por su casa donde ella vivía en Villamella Yo recién llegaba de que vivía antes en Herrera Me había mudado y mi prima me la presentó Ella le preguntó a mi prima que quién yo era Y ella le dijo a mi primo que acaba de llegar de Herrera De Herrera para Villamella Ajá, para Villamella, se mudó para acá Y ahí fuimos interactuando y nos fuimos conociendo ¿Ese mismo día en la fiesta bailaste con ella? Ese mismo día yo no podía bailar porque incluso estaba de luto Que mi hermano había fallecido Uy, qué pena Pero hice el esfuerzo porque ella me cayó chévere Y me dije, está bien, vamos a bailar para no se te queda Ah, porque ella te invitó a bailar No, no Ella le dijo a mi prima, tu primo no baila Y yo le dije, sí, dile que sí, que está bien Para no hacerle el desaire, ¿me entiendes? Ya, ya, ok Bueno, tú le preguntaste a la prima Por él, que quién era él Claro Ya tú no me tienes que decir ¿Qué era lo que te estaba pasando cuando tú lo viste? Uy, se veía bien el chico Ajá Y entonces le preguntaste a la prima Que quién era él, ella me dijo, ese es mi primo Y baila Claro Y él oyó cuando tú dijiste, y baila Y ya, y ya Y entonces ahí fue y bailó contigo Sí Aprovechaste y leíste su camajita Ah, tú sabes Lo apretaste bien apretado Claro Y esa misma noche le robaste un beso No No, esa noche no se dice que lo damos Ni él intentó besarte esa noche No, no Ya, y al cabo de cuántos días Ustedes comenzaron la relación ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, como a los dos meses se mudó por allá Sí Por Villamella Porque, como él le dijo, se había fallecido su hermano Y recientemente su madre se sentía muy mal por allá Y decidieron mudar hacia Villamella Se fueron allá para estar más cerca Sí De la familia tuya Tú tenías unos primos por allá, por supuesto Sí, sí, sí Pero tú estabas loquita ¿Por qué te visitas? Tú sabes ¿Y cómo tú le mandaste señales de humo a él para que él cogiera a buscarte? No, él la encontró ¿Qué? ¿Que encontró qué? Una señal Tú sabes Él cogió señales Señales, sola Ya, sola Por la señal Por la señal Ese wifi estaba abierto Digo, déjame con él también Tú habías sentido la vibración de ese güey Claro, digo, espérate, déjame conectarme ahí ¿Y cómo le dijiste a ella para conectarte? No, yo le dije que ella me caía chévere Que nos fuéramos conociendo, tú sabes Sin ninguna malicia Nada A nivel de honestidad y seriedad Y desde ese tiempo tenemos 15 años ¿En esa? ¿Sin malicia? En esa, sin malicia ¿Y en qué? Bueno, se mudó ¿Y ese sí fue el día que le diste el beso? ¿El día que él me pidió amores? Sí No ¿Y por qué? Porque no le diste ni amores ni el beso Tranquilo, fiera ¿Tú te estabas cotizando? Claro ¿Te aguantaste? ¿Qué tiempo le aguantaste en ese desespero? Como un año ¿Cómo un año sin darle amores ni besos? O sea, no, yo le di amores Ah, espérate ¿Le diste amores cuántos días? Como a la semana A la semana lo llamaste Ven acá No, él fue a mi casa Mejor yo quiero hablar contigo Ven a mi casa Ok ¿Y allá te pidió amores? Sí ¿Ahí fue que te pidió amores? Sí Ahora sí estoy cayendo ¿Y ahí mismo tú le diste el beso? No ¿Y cuándo se lo diste el beso? Al otro día Al otro día ¿Y cuándo le dicen ustedes a tus padres que se van a casar? A los cuatro años Él fue donde mi abuela y pidió la mano ¿A dónde tu abuela? Sí, pues yo vivía con mi abuela, claro ¿Y qué dijo tu abuela? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, tú era un muchacho serio Y se casar ¿Tú no tenías miedo de pedirle la mano a la abuela? No, no, no Ya lo dijiste francamente Sí, francamente me interesa a Yocaira A ustedes tener una relación con ella y no conociendo Y en ese conociera nos tenemos dos hijos de 12 y 10 años Ya Pues se casaron después de cuatro años No, sí, tú supieras No, no metimos lo que es unión libre Sí, se fue Y apenas tenemos de casado un año ¿Pero tienen cuántos años viviendo juntos? Unión libre tenemos como 15 años Como 15 años Ese día que tú le dijiste a la abuela recogieron la ropa Exactamente Y se fueron Exactamente Así mismo, tú recogieron todo y se fueron Ese mismo día, no, espérate No, pero también recogieron todo y se fueron Porque tú, vamos para adelante y para atrás contigo Ya Pero ustedes tienen ya 15 años juntos ¿Y cuántos hijos me dicen que dos? ¿Y cómo se llaman? Yonaira y Steven Ahí vemos a Yonaira y Steven en pantalla Mientras los Vélez van a posición de juego Ya están en posición de juego los Vélez Y el agua está readecuada El tiempo corre cuando diga la palabra bien Un, dos, bien, corre el tiempo El tiempo se embaló y el tipo agarró la primera manzana Qué bien que los Vélez de una vez tienen eso Sin desesperarse Mira cómo ellos están Ay, pero ellos dijeron Ellos se pusieron ahora y dijeron Mi amor, mami, con calma Al pasito Las manzanas están ahí No se van a embalar Y ellos están, mira, con un amor Mira qué amor le tiene esa cabeza Que se ve para hacer esta cámara Mira cómo se ve Atención en la casa El brillo que ven No se asusten Eso es que estamos teniendo problemas de iluminación Ahí va la tercera manzana Muy bien Ey, mi hermano Yonaira y Yonaira También están haciendo el trabajo Como debieron hacerlo los otros de un principio Parece que van a meter 212 manzanas Y nada más tenemos unas cuantas ahí Tendremos que buscar manzanas extra Ah, pero bueno Yo creo que estas son las parejas Que van a meter más manzanas en tiempo récord Digo no, una vez hubo una Que metieron una manzana con tu agua Va casi, casi Yonaira están agarrando la última manzana Que va a meter Y digo la última Porque el tiempo se le está acabando Lo estoy desesperando Y el tipo se está desesperando Y le digo tiempo Veamos la repetición en pantalla Míralo a Yonaira y locos Me ellos agarraron con calma Comenzaron a meter cada una de las manzanas Qué bien, qué chulería Ay, mi madre Porque ellos hicieron un truco De agarrarla con calma Y con delicadeza Ellos en un tiempo hicieron No, 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 no Gracias.